Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Hoy quiero dedicarte unas palabras especiales A ti mi fiel te guido por el tiempo tan leal Antes mil gracias no me canso de repetir Por estar a mi lado si no importa el fin Gracias antes mil gracias Por cada like por cada comentario Junto construyendo este sueño y esta magia Eres la razón de mi inspiración y de mi apoyo Desde el comienzo de este viaje sin final Tú has estado ahí sin dudar a darle play Compartiendo cada lista y cada emoción Cada suspiro con tu límite en unión Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Gracias antes mil gracias Por cada like por cada comentario Junto construyendo este sueño y esta magia Eres la razón de mi inspiración y de mi apoyo A veces me encuentro las palabras Para expresar lo agradecido que estoy por todo tu apoyo Sin testar Eres parte de cada logro de cada plato En este camino Ponte mil gracias Por cada like por cada comentario Junto construyendo este sueño y esta magia Eres la razón de mi inspiración y de mi apoyo No puedo imaginar Mi vida sin ti a mi lado Teguiremos creciendo Justo te enlatados Gracias por estos once mil El otro no trae el final Porque te guile Luchando por ti Por nuestro especial Gracias pero muchas gracias Gente de Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!